Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes porque en este lunes veintiuno de junio, Colombia supera una barrera lamentable, que es la de las cien mil personas fallecidas a causa de la covid diecinueve, o más bien oficialmente reportadas como tal, de acuerdo con el Ministerio de Salud, y por esa razón, invitamos hoy al doctor en epidemiología Jaime Ordóñez, porque queremos analizar un poco la situación, estamos en este momento en una tercera ola muy larga, se ha extendido, ya no es casi un pico, sino una meseta, estamos teniendo más de quinientas muertes diarias ya desde hace más o menos dos semanas, y queremos saber un poco qué es lo que va a pasar ante este panorama y en esta fecha en la que de nuevo se está rompiendo un récord tan triste, así que doctor, muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Bien, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pía, pues básicamente lo que va a seguir es que nos vamos a mantener más o menos en alrededor de seiscientas muertes diarias, no creo que subamos mucho, tal vez llegue algún día de seiscientas veinte, fluctuando entre quinientas ochenta, seiscientas veinte, el problema es que esto nos puede durar más o menos un mes todavía, cuatro semanas más. Y ya la tercera semana de julio comenzaremos a ver un descenso, pero un descenso lento. Es un descenso donde hacia finales de julio podremos estar alrededor de las quinientas muertes, que sigue siendo mucho, pero ya es un descenso, y seguirá descendiendo muy lentamente. Los valores que actualmente estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, eso no lo vamos a ver aquí, sino más o menos hasta la tercera semana, la última semana de noviembre. Doctor, me llama la atención lo que usted dice, porque la semana pasada el ministro de Salud tuvo una entrevista acá con Vicky Dávila y le dijo que las predicciones de él eran que más o menos primera, segunda semana de julio ya iba a empezar a descender el pico. Usted habla de algo un poco más largo y además que el descenso va a ser muy lento, si todavía a finales de julio vamos a tener quinientas muertes, pues digamos que nuestros estándares han cambiado definitivamente, pero eso muestra un descenso muy lento, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia en el análisis ahí o a qué se deberá ese análisis del ministro? No sé el doctor Ruiz cómo lo habrá hecho, pero básicamente depende de varias cosas, depende de la cantidad de susceptibles que hay. La cantidad de susceptibles obviamente depende de la velocidad de vacunación. En este momento, poco más del nueve por ciento de la población tiene el esquema completo, diez y algo tiene una vacuna, entonces asumimos que por ahí en unas tres o cuatro semanas, en un mes, el veinte por ciento podrá tener el esquema completo. El país nunca ha hecho una búsqueda activa de infectados asintomáticos, esto ayudaría muchísimo a cortar la velocidad de transmisión, pero nunca se ha hecho, entonces damos por descartado que no lo van a hacer ahora tampoco en este mes. Así que ante tantos susceptibles y una velocidad de transmisión tan alta con variantes como la variante alfa y la variante gamma, con un riesgo que tenemos ahora, Pia, que nos entre la variante delta, porque como ya se quitó como restricción la prueba PCR para ingreso al país, que la variante delta en este momento ya está generando un nuevo pico en el Reino Unido, un nuevo pico en Portugal, pues obviamente le hemos dado una visa de entrada a la variante delta. Doctor, ¿y por qué nunca se ha hecho la búsqueda activa de asintomáticos? ¿No es el primer experto que dice algo así? Ay, Pia, esa pregunta se la ha debido a derecho al doctor Ruiz. Pues, ¿por qué? No sé. Eso está en cualquier libro de epidemiología, en el capítulo de vigilancia epidemiológica. Cuando hay un brote, una epidemia o una pandemia, cualquiera de las tres, la vigilancia epidemiológica se divide en dos. Vigilancia epidemiológica pasiva y activa. Pasiva. Cuando algo está controlado, por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis está controlada. Entonces, yo, como sistema de salud, me quedo aquí sentado en el hospital, esperando que aparezca alguna persona sintomática con tuberculosis. Cuando aparece esta persona, pues, simple y llanamente, lo reporto a el cerco epidemiológico. ¿Por qué lo hago así? Porque no me está generando un problema de salud pública. Pero cuando tengo un problema de salud pública, de algo que tiene una velocidad de transmisión tan alta, tengo que salir a buscar. Lo hacemos en enfermedades no transmisibles. Imagínense, vea, por ejemplo, usted va y se hace su citología cérvico-vaginal. Y usted no tiene síntomas. Completamente sintomática. Estoy seguro que ni tiene dolor, ni sangrado anormal, ni flujo. Nada raro. Ahí se hace religiosamente su citología cérvico-vaginal. ¿Por qué? Porque está asintomática. Si tuviera síntomas, daría en otro examen. Pero como está asintomática, se lo hacen para ver si tiene riesgo. Y eso pide que eso es una enfermedad no transmisible, cáncer cérvico-vaginal. Imagínense en las transmisibles, ¿cómo será lo importante? Si es tan importante las no transmisibles. Razón por la cual no se haya hecho en Colombia, no tendría idea. Doctor, quisiera volver un poco a esas predicciones que usted está haciendo. Cuando usted habla entonces de que el pico se va a alargar, que vamos a estar como en 500 muertes y disminuyendo a partir de finales de julio más o menos, ¿cómo cree usted que vamos a estar terminando el año considerando que puede que haya, pues obviamente, un cuarto o hasta un quinto pico? Terminando el año, hacia mediados de diciembre, Pía, ya estaría mucho más decente. Sigue siendo alto, pero mucho más decente. Debemos estar hacia mediados de diciembre en alrededor de unas 60 muertes diarias, que sigue siendo mucho. Es que usted me multiplica 60 por 365, es un exabrupto, ¿cierto? Incluso, pues, con 600 muertes diarias, COVID sería la segunda causa de muerte. Solamente detrás de enfermedades químicas coronarias, es decir, detrás de infarto. Pero es 10 veces menos de lo que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Entonces va a ir bajando muy lentamente en la medida en que vaya avanzando la vacunación. Doctor, y en ese orden de ideas, en este momento hoy en una ciudad como Bogotá, que se encuentra en uno de los peores momentos, sino el peor momento de toda la pandemia, ¿qué recomendación hace usted para los ciudadanos cuando están entre la reapertura económica y una ocupación de las UCI de casi del ciento por ciento? Pues eso me recuerda el chiste del abogado, que le dice, ¿cómo va mi caso, doctor? Va muy bien, pero si puede, huélese. Entonces, así las cosas, sí, así las cosas, si puede, quédese en la casa. Yo espero que usted en este momento, en esta entrevista, esté en su casa. Si puede, quédese, siga como, o sea, si estamos en el peor momento de la pandemia, algunos no pueden quedarse en la casa, el que le tocó salir, le tocó salir, pero por favor, cuidándose, pero no, no vamos a salir, Pía, pues, a vitrinear, que venir, que nos vamos a ver con las amigas, que hace tiempo no, no, Pía, una pandemia es como una guerra, es una guerra que nos declara la naturaleza, y en las guerras no hay nada que celebrar, Pía. Uno celebra cuando se acaba la guerra, no en la mitad de la guerra. Entonces, estamos en el peor momento de la pandemia, Pía, acabamos de terminar una semana con 592 muertes diarias, reportadas, porque es que nosotros mantenemos un subregistro que fluctúa entre el 20 y el 25 por ciento, es decir, el DANE, dentro de tres meses, puede que encuentre más casos que suele fluctuar entre 20 y 25 por ciento. Perfectamente, en este momento la realidad podrían ser 700 muertes diarias. Así es las cosas, Pía, no hay nada que celebrar. Si puede quedar en la casa, quédese. Si le toca salir, con todo las recomendaciones, bien juicioso, estar en Bogotá con un sitio bien aireado, con ese frío, es complicado, pero en la media que se pueda. Doctor, y que, ya para despedirlo, ¿cuál es la situación de Colombia en este momento frente a los demás países de la región y países similares en cuanto a población? Pía, en este momento, la semana pasada, Colombia tuvo, fue el tercer país en el mundo, con mayor cantidad de casos nuevos y mayor cantidad de muertes. Solamente nos superó India y Brasil, que como usted sabe, no se parecen en población. India tiene casi 1.380 millones de habitantes, Brasil debe tener unos 213 millones, no se parecen en nada, fueron los únicos dos que nos superaron. Pero entonces, cuando usted calcula la tasa de casos nuevos y la tasa de muertes por habitante de Colombia con respecto a India y Brasil, lo superamos, pero en mucho, en mucho pía. De igual forma, tuvimos, ya al comparar las tasas, en cuanto a casos nuevos, tuvimos la cuarta tasa más alta de casos nuevos, es decir, casos nuevos por habitante. Nos superan países más pequeños, como son más pequeños, entonces unos pocos casos, pues obviamente genera mayor tasa. Nos superó Seychelles, Mongolia y Uruguay en cuanto a tasa de casos nuevos. Y en cuanto a mortalidad, fuimos también el cuarto país con mayor tasa de mortalidad, pero también lo superaron tres países sudamericanos más pequeños, Paraguay, Uruguay y Surinam. Lo mismo, como son más pequeños, unas muertes, pues generan una tasa muy alta. Pero países similares, Argentina y Colombia están muy similares, sobre todo en la tasa, muertes y casos nuevos por tasa. La diferencia es que Argentina lleva dos semanas a la baja. Nosotros llevamos dos semanas subiendo. Doctor, se me tengo una última pregunta y ya lo voy a despedir. Usted hace un rato hablaba de de la situación que está viviendo Reino Unido, hoy los medios internacionales lo estaban hablando, están teniendo que tomar de nuevo medidas, los contagios están aumentando por cuenta de esta variante que fue recién, que fue originalmente detectada en la India. Allá están vacunando desde finales del año pasado. Eso que nos indica para nosotros y para las vacunas. ¿Qué nos indica? Es complicado, complicada esa situación. Lo primero es que lo mínimo, lo mínimo que nos indica es que tenemos la obligación de tener un muy buen sistema de farmacovigilancia con respecto a la pandemia. Es decir, tenemos que tener registrado y pública la información de el estado de vacunación de los que se están infectando. Es decir, cuándo recibieron la vacuna, cuántas recibieron, qué vacuna recibieron. Porque en este momento no estamos seguros de la eficacia de las vacunas contra la variante Delta. Bueno, específicamente sí, Pfizer ya reportó que está muy cerca del 90 por ciento. Pero vea, la semana pasada fue noticia que la vacuna de CureVac solo tuvo una eficacia del 47 por ciento. Recuerda eso. Resulta que en ese ensayo clínico de CureVac, gran parte se hizo aquí en Sudamérica. 21 por ciento de los pacientes infectados tenían la variante Lambda, que es una variante identificada originalmente en Perú. Y el 7 por ciento tenían la variante identificada originalmente en Colombia. Y entonces ya estamos viendo que una vacuna diseñada con RNA mensajero, que obviamente no es igual ni a la de Pfizer en la de Moderna, pero falló aquí en Sudamérica. Entonces, como se quitó la prueba PCR, tenemos el riesgo, para ingresar al país, tenemos el riesgo de que nos entre rápidamente. Por tanto, es muy importante estar vigilando que el estado de vacunación de los infectados para poder tomar decisiones en el corto plazo sobre qué ajustes deberíamos tener en el plan de vacunación. Bueno, pues, doctor Jaime Ordóñez, le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros, por darnos un panorama muy claro y por hacer este llamado tan fuerte a mantener las medidas de bioseguridad porque esto no se ha terminado. Sí, de usted, muchas gracias y recordemos que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Es más, puede todavía empeorar, como ya lo decía el doctor, así que pues a mantener todas las medidas de bioseguridad. Gracias a ustedes por acompañarnos esto de semana.